El tiempo es oro, coño, no me diga la hora Se vive en el presente, el futuro, lo quiero ahora Diplomado de la siempre escuela, mi profesora Tuve cien por ciento, me felicitó la directora Escucha bien los aplausos de la gente quemadora El héroe yo la aplasto con mis zapatos de adora No necesito detallarte las personas manipuladoras Cuando uno hace algo bien, el celoso te odia Saco la aspiradora, tú sabes quiénes son Saludos a los artistas, la capela, requesón Mi pana cuervo lúmina, el beat, vino besón Iluminado en la oscuridad, la luz está en el corazón Hay que ser más que nunca las voces de la razón Es urgente no quedarse dormido, tomen acción Aquí no se tolera ninguna dominación Somos un grupo de humanos, la tierra mi nación Un millón El camino fue demasiado largo y no es que me cotice Que yo sé lo que valgo Para mí es un millón Un millón y me quedan cortos, lo hago por los míos Ajá, a mí nadie me engaña Soy yo el que se quema las pestañas Escribiendo de noche, ¿le llega? Un millón Un millón, porque aquí hay que conquistarse Si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer por ti? Dile Estamos en maternidad esperando a que nacque el bambino Son conexiones, malos brandos va a ser el padrino Ángulos como Mike Tyson, chequea cómo te lo combino Y te pongo a dar la vuelta al mundo con un flow peregrino Eso deja de averiguar el precio de lo que aporto Para mí vale un millón y pico y se quedan cortos Que tú bloqueas y pagas pa' yo, Lazaroso no te soporto La venganza tiene un gusto dulce, vino porto Comprendan ya hace rato que se lo estoy diciendo El juego está en desbalance, solo unos cuantos están comiendo Lo que más me quilla es que nos quedamos mirando Millones de artistas independientes y no hacemos nada aún pudiendo Es como que es más fácil ignorar que dar apoyo Es mejor descubrir a que te impongan un tollo Te tienen roncando, te jodiste y ya ni un gallo te despierta apoyo Saca tu mente del hoyo Un millón ¿Sabe cuánto vale? ¿No sabe? Shit Vale Un millón The flow The lyrics The style Un millón Mírame, puedes hacer una oferta Dame tu precio, pero es mínimo Un millón Dame Carpej Sinceramente Vive libremente Te sientes bien, estás bien de la mente Porque te mientes, te sientes impotente Tienes semillito, ven a tomar de mi fuente Toma la fuerza necesaria pa' cruzar el puente That's it, man Gracias por ver el video Toma la fuerza necesaria pa' cruzar el puente